muy pero muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en esta oportunidad vamos a darle continuidad a este vídeo olvidado que hicimos de la review de la genes 125 que si tú no lo viste pues bueno te invito a que lo veas en el canal o si no te dejo el vídeo en el enlace de la pestaña derecha arriba de tu pantalla bueno en este vídeo nosotros hablamos de las características de la genes 125 especificaciones técnicas y todo eso y vamos a hablar acerca de unas preguntas que tuve con unos amigos que me decían que esta moto es una moto muy vieja muy antigua que no tiene a veces y un montón de cosas entonces en cierta parte si tienes razón y en otra parte no entonces aquí les da mi opinión acerca de esta motocicleta como hicimos en el vídeo de la bayash boxer solamente que este vídeo fue un poquito más largo y éste le da la continuidad al otro vídeo entonces bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a empezar la gn 125 es sin duda una de las motos más vendidas y confiables de la marca japonesa suzuki desde los inicios de su diseño hasta la fecha de su producción en cadena este modelo tiene más de 40 años en el mercado sin tener variaciones sustanciales en su diseño a más de aquellas dispuestas por temas medioambientales hoy en día su mayor mercado de venta es el centro y el sur de américa así como también determinados lugares de asia con factorías y líneas de producción en estos continentes que tienen por finalidad abaratar costos sin dejar de lado los estándares de calidad japoneses de suzuki en este punto nos toca retroceder en el tiempo a 1981 que es el año donde inició la producción de este modelo icónico de suzuki como la respuesta de la marca a la gran demanda que se tenía en europa en los años 70 y 80 de una motocicleta custom de baja cilindrada que sea económica y fiable en sus primeros modelos resalta el freno a tambor delantero y los aros con rayos o radios que el día de hoy han sido sustituidos por un freno delantero a disco y aros de aleación de aluminio que le dan un aspecto más moderno y divertido en este mundo tan grande de las motos hay muchos que opinan que esta moto es una leyenda la legendaria gn 125 una moto que se niega a morir y quedar descontinuada en el tiempo y otros de quienes escuchan muchos comentarios negativos que catalogan a la gn como una moto vieja descontinuada sin potencia sin fuerza sin abs sin inyección electrónica y muchas otras cosas más y esto resulta un poco cierto para quien es un recién nacido en el mundo de las motocicletas y no comprende que las motos no están fabricadas para llenar las expectativas del 100% de la gente sino que se fabrican para determinados segmentos del público con determinadas funciones y finalidades jamás habrá una moto que sea del agrado total de la gente por el hecho de que simplemente todos somos diferentes y tenemos gustos y necesidades totalmente distintas en estos tiempos tan acelerados y modernos las motos clásicas como la gn 125 símbolo de la simplemente no encaja pero aquí surge la pregunta de por qué sigue en el mercado porque aún es la moto más vendida de la marca suzuki para ello debemos retroceder en el tiempo y viajar a la mente del diseñador a quien se le delegó la misión de proyectar una motocicleta con las siguientes características comodidad fiabilidad y el mejor rendimiento aplicándose de esta manera a este modelo un estilo custom elevado al mayor grado de sencillez no por nada usa sus siglas gen que significan la gran desnuda lo que más sorprende de este diseño es que resulta muy agradable a la vista ese estilo clásico que nunca nunca va a pasar de moda que pese al transcurrir de más de cuatro décadas sus líneas retro siguen cautivando a sus usuarios y a los amantes de este tipo de motocicletas quien no tuvo un abuelo padre o pariente que tuvo el privilegio de conducir a esta moto y son esos recuerdos los que añaden un plus a su conducción saber que tienes una moto con historia y con la cual contar tu propia historia la comodidad es el resultado del mencionado diseño custom que permite al piloto tener la mejor posición de manejo con la espalda erguida inclinada un poco atrás el asiento y el manillar son amplios claramente dirigidos a realizar tantos kilómetros como se pueda antes de sentir el cansancio en el cuerpo este diseño ha sido tan eficiente que el modelo en más de 40 años no ha variado sustancialmente manteniendo ese porte que la hace tan distintiva la fiabilidad es sin duda su marca más notable la gene 125 es una moto de fácil mantenimiento que requiere conocimientos básicos de mecánica y que difícilmente te va a dejar a pie es una moto que con los cuidados necesarios puede llegar a más de 100 mil kilómetros antes de hacer una reparación importante en el motor esos son muchísimos kilómetros para una moto de tan bajo cilindraje pero existen historias que dan cuenta de ello como las hazañas de mariano payérez un youtuber moto viajero argentino que con su moto gene 125 denominada la confiable ha recorrido casi la totalidad de argentina parte de chile y bolivia superando con mucho la cifra antes mencionada por último hablemos del rendimiento lo que considero es una de sus mayores ventajas la relación calidad precio es indiscutible el bajo costo de compra sumado al reducido consumo de combustible y de aceite te permiten tener una gran autonomía en tu diario andar o si quieres hacer un viaje largo todas estas ventajas hacen de esta moto una de las primeras opciones para aquellos usuarios que necesitan una motocicleta que sea accesible y nada complicada después de ver un poco de qué se trata esta motocicleta quiero darles mi opinión personal sobre la suzuki gn 125 como la mayoría sabrá la moto que conduzco es una suzuki volti 250 que antiguamente se llamaba gn 250 que resulta ser la hermana mayor de la gn 125 manteniéndose en ambas motos la misma estética diferenciándose tan solo por el chasis que es un poco más reforzado y el motor que también es más grande con 250 centímetros cúbicos pero la esencia y el modo de conducción de ambas sigue siendo el mismo esta motocicleta es y seguirá siendo una motocicleta clásica de construcción moderna que nació para hacer una moto tipo turismo que despierten sus conductores las sensaciones de aquellos motociclistas de los años 60 y 70 que no buscaban tanto la velocidad sino hacer tantos kilómetros como sea posible y esto se debe al bajo costo de combustible y el fácil mantenimiento mecánico que necesita estoy seguro que muchos motociclistas que compraron esta moto para su día de andar o como medio de transporte económico para ir a su trabajo de pronto se percataron que la gn 125 es una de las mejores opciones para viajar en una forma totalmente diferente despertando en muchos esa nostalgia de aquellos motociclistas de antaño disfrutando de los paisajes que ofrece la ruta sin perderse ni un solo kilómetro del camino sumándose a esto lo confiable de su diseño que difícilmente te va a dejar a pie teniendo la seguridad de que siempre te va a llevar a tu destino claro respetando las limitaciones que posee por su bajo cilindraje aquí se aplica a las frases menos es más y la frase que más me gusta esta moto no está diseñada para viajar rápido sino para llegar lejos estoy convencido que el diseñador de la gn no solo pensó en hacer una gran moto sino una leyenda de las dos ruedas que perdura en el tiempo en resumen mientras las cualidades que acabo de mencionar te sean necesarias para un motociclista estoy seguro que la gn 125 seguirá siendo parte de las líneas de producción de la marca suzuki aumentando su fama como la indestructible gn 125 si llegaste a esta parte del vídeo y te gustó nuestro contenido te invitamos a que te suscribas al canal nos dejes un me gusta y tu comentario que así nos ayudarás a crecer mucho más en youtube y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.